Música Hey que tal gente de youtube Sean bienvenidos al primer gameplay del canal Y en esta ocasión estaremos jugando al legendario Y sin bug, Crash to Insanity Bueno, empecemos Te voy a pillar Ven aquí Duerme, mi insulso ángel Crash, Crash Despierta hermano mayor Hay algo extraño en la bahía Ven a verlo Ese córtex Siempre se pasa Bueno, vamos a ver esto Yo soy Aku Aku Mi deber es protegerte Para hacerme aparecer Tienes que romper esas cajas Llámame tres veces Y te concederé poderes especiales Ay Aku Aku Ojalá fueras algo útil en este juego Pero que yo recuerde Tú no sirves acá Algo en las cosas Bueno, si Vamos a Nuestra hermana Coco Porque es obvio que es Coco Mira, ahí está A ver, un poco Ah, guardando Vamos Sígueme, Crash Permanece a mi lado Y haz lo que yo haga Ese córtex Lo hace a la finta Pero al hace y bien Algo que Algo que me gustaría comentar Al Crash to Insanity Oh, no me interrumpas Y algo que me gustaría comentar Es que Crash to Insanity Es mi Crash Bandicoot favorito Fuera de la Play 1 Uy, uy, uy No me interrumpas Ahí está Ni siquiera tienes tu música Mira Ni siquiera tienes tu música clásica Lo que indica que ya no sirves En este juego Digo Aku Aku Es fácil Demasiado fácil Ah, bueno Estos ¿Qué son? No sé Los de la tribu Fue del Crash 1 Ya, bueno Su regreso, supongo Creo que sí Su regreso Desde ahí no se veían Ya, bueno Como decía Sí, este es mi Mi Crash Bandicoot favorito Lejos de la Play 1 Porque los de la Play 1 Ya son otra cosa Ya Casi el único que no me gustó De la Play 1 Fue el Bash Pero eso ya, bueno Ah, bueno Eso no tiene nada que ver Uno para acá Es verdad Las rubias se divierten más Nunca entendí ese comentario Ahorita quizás lo entiendo un poco mejor Cuando era niño no lo entendía para nada Ah, bueno En este juego Cortex está loco Este creo que es Mi personal favorita que tiene Que acá está Así medio Medio loco Así todo 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 así Sin pesar las cosas Así está Y un foto aliado Fue bueno Mini Spoiler Algo Algo que también En este juego Una de las razones Que me encanta Es su soundtrack Uy, su soundtrack Es legendario A ver Estoy bien Los pinchos frenaron la caída Ja Uy, que uno nitro No me tengo que Ahí sigue El Aku Aku Ya no sirve A ver Esta parte Si me acuerdo Si tú He estado haciendo esto Diez malditos años Una y otra vez Y estoy harto Ya no lo haré más Ta Uy, que fuego Que fuego Te no mueren ¿No? Ah Ahí está Si me acuerdo de eso A ver esto Ahí está Ahí está ¿Sorprendido de verme, Crash? Soy como las pulgas Que siempre vuelven a ti He pasado tres años Solo en las desiertas Y heladas extensiones antárticas Como te echaba de menos Como te echaba de menos Así que he organizado Una reunioncita Para ti Como una fiesta De cumpleaños Pero al revés Y mira Están todos tus amigos Eres muy popular Vamos a empezar Con los regalos Uy, este cine siempre me pareció épica Ahí con Todos los jefes antiguos Y bueno Por alguna razón Estaba polar Pero bueno No importa Siempre fue Bueno, siempre esperé verlos A todos No algunos A todos acá como jefes Pero ya bueno No se pudo Este juego es un caso Por sus cosas eliminadas Esta música es súper épica Como la primera música buena del juego Y acá ya Ya está serio Ya Ya no me habla Ya Me odia Me odia Ya se pudo Sería la cosa A ver Esta pelea Es medio fácil Excepto por esa parte Que me pone algo nervioso A ver No sé si El lago Acu me va a proteger De esto Porque acá es muy inservible A ver A ver Lanzalo 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 Vamos Ahí está Toma Ahí en los pinchos En los pinchos Uy Mi hermanito Mi hermanito Vamos Podría mejorar la pronunciación Ahí está Enjin Ni Dios Con sus robots Ahí como siempre Que para mi Su mejor enfrentamiento Bueno no el mejor Sino el más difícil Fue en el Crash 3 Que ahí Ahí me costó Encima que Cuando no me gustan mucho Los vehículos de ese juego Ahí peor Los primeros son fáciles O no No sé Ya diré yo Cuando uno se mea Algo difícil Uy Me cagandicoot Sí Sí Ahí está Esta música Muy buena Muy bonita Encima Mientras te he roto Así bien Es Mejor Fue mejor Ya acá Ya Ya GG No Ultra GG Ya No puede hacer nada Ya Sin manos Ya Ya fue Nada Ya Ahí está Ya Ya Hinojate 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 habré estado. Me acuerdo más de los dos primeros. No, sí estuve en otro juego, no sé que estoy hablando, sé que estoy hablando, sí estuve en otro juego, no fue olvidado para nada. Ya, me voy porque ya está huyando un poco esto. Ah, la calaverita, sí, me acuerdo cuando descubrí la calavera, que camino de la calavera era el camino fácil. Como en otro juego, pero no me acuerdo. Ya, ya, la voy a dejar, voy a dejar esa gemita, porque no planeo ser el 100%, y es una cosa que quiero aclarar, que no planeo ser el 100%, que es así un gameplay nomás, por pura diversión nomás, no es guía, no es guía, eso es lo que quería llegar. Es que este juego, no puedo contar ya todos los buenos soundtracks que tiene. El mejor soundtrack lo tiene en el último mundo, ahí es el mejor delay. Ya bueno, ya voy a callarme los soundtracks que haciendo algo repetitivo ya, y me voy a poner acá, a ver. Se crashé, ya, matalo, matalo, no, no. Ya. Ya bueno, primero que se vaya nomás, quizás voy a morir. A ver, voy un poquito a la cámara. No me acuerde todas las animaciones. Estas son así muy bonitas, me gustan como sus grafiquitos, a ver. Estas son como unas gemas, así, para hacer un terremoto y hacer caer de la piedra esta. Uy, no me gusta, no me gusta este, no me gusta esta parte, a ver. Bueno, ya estamos terminando, creo. A ver, sí, sí. Ya, fácil, fácil. Ya bueno, acá se consigue una gema muy fácil, así. Bueno, no es la más fácil, pero ya bueno, la voy a conseguir, nada más. Menos que esta no me salga, a ver, voy a ver. Ahí está, ya, conseguida, conseguida. Vamos, gemita, gemita, vamos. Ahí está, rosadita, rosadita. O morada, ya no sé, ya, gemas. Esos, no sé, sus colores. Y a ver un poco de historia. Bien, bien, bien. Un cristal de energía. A ver, es fácil. A ver si me complicaba demasiado esto cuando era pequeño, pero ahora es recontra fácil. Uy, no puedo creerlo. No, 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 me voy, me voy, me voy. Ya una kuaku nomás, ya sé que no sirves, pero ya, te consigo, te consigo. Porque no sirves, por eso, por eso te consigo, nada. A ver, la siguiente parte, para mí no se me complica. La siguiente parte con estas hormigas. Y ahí está. La locura del cristal, güey. De Cortex. No me había fijado si este juego tenía referencia a otros antiguos juegos de Crash. No sé, ya, antes fue, no me daba cuenta. Yo no conocía nada, pero ya va. Ahora voy a ver si reconozco unas referencias. Aunque no, si ni siquiera sí hay. Ojalá sí, güey. Lánzame hacia allí. Confía en mí. Somos colegas. Alianza, güey. Alianza, no. Ahí está. Ahí está. Esa otra gema también la quiero conseguir. Esa de allá, de las ratas. No sé qué estoy haciendo. Te controlo, te controlo. Vamos para allá. No, no puede ser, no puede ser. Y ahí está ahí, me largo, me largo. Ya, bueno, regresa, regresa. Vamos, Cortex. Regresa, regresa. A ver si esto me sale. No, 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 no puede ser, no puede ser. A ver, por si acaso, por si acaso. A ver, vamos, 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 Cortex. Jálame el cristal. Lárgate y ya te metí. No, 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 ya me acordé de esta parte, ya me acordé de esta partecita. Acá tengo que andar con cuidadito. Y por eso digo que LocoWaku no sirve en este juego. Así que ya, uno, ya tengo que andar con más cuidado. A ver, izquierda, derecha, izquierda, derecha, así todo el rato es, creo. A ver, parece que sí, parece que sí. La vida, la vida Crash, pero así yo le decía, la vida Crash. Ahí está, vamos, por acá. Y ya, cárgate, cárgate. Vamos. Ahí está. Esta ya me llega, esa me llega. A ver, tú, tú y tú. Está así, ¿no? No, no es así. Si le había, le había algo a este rojo, pero no estaba seguro. Ahí está. No sé por qué no son los cristales, pero está bien ya, supongo. Ya vamos, Cortex, vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ah, ya está la parte. Esta parte ya tengo miedo, ya. A ver si me sale la primera, aunque sea, está todo oscuro, así, a ver. A ver, por favor, por favor. Uy. Uy, esta parte sí me costó demasiado de pequeño. Me ponía contra el nervioso, vamos, corre, 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 corre. Aprovecha el temblor. Vamos. No sé qué estoy diciendo. No, no, no. Vamos, vamos. Víjate, febita. Uy, está muy cerca, está muy cerca. Qué más, fe. Porque sí, nada más. Porque sí. Vamos, vamos, vamos. Y ahí está. Uy. Ya, para no morir. Esta escena como que nunca le vi sentido. No sé por qué existe. Ya, bueno, acá esto, el nitro falsa. Y... Esta partita. Ya, bueno, no es tanto parkour extremo tampoco. A ver, moro acá. Ya me pongo tzad, ya. A ver. Ya. Ay, no sé qué estoy diciendo. Ya. Ya está. Eso nomás creo que era. Ah. Ya está. Ya está. Eso está mejor. No aguantaba más ahí dentro. Temblad, infelices, ante el increíble poder de los gemelos malvados. Sois adorables. Sois adorables. Dejadme ver si tengo algunas delicias de chocolate para vosotros. ¿De chocolate? ¿De chocolate? Tenemos una noticia buena y otra mala. La mala es que vamos a destrozar tus queridas islas. Y la buena es que no estaréis para verlo. ¿Qué pesado? ¿Te gustan los juegos psicológicos? Está bien, Chico Duro. Juguemos a la psicología. Ahora viene cuando huyes gritando. Juguemos a hacer las sesiones. Juguemos, indiquíe su perfecta grave. Ah, no. Venga. La aparición no tiene nada de sentido Está bien, está bien Y entramos por aquí Ah, me acuerdo de esto Era así Ajá, sí Sí No lo había olvidado todo Después de todo Uy, uy, uy Yo me ponía casi A ver, a ver La camarita Ah, no tiene sombra Recién me doy cuenta No tiene sombra para guiarme Uy, estoy poniendo todas mis Estoy poniendo todas mis vidas Ya fuera de broma Estoy poniendo todas mis vidas Absolutamente todas mis viditas Y ahí está A ver, a ver Ya está esto Y No sé, ya Imagíname que le voy a poner por acá Una canción Porque yo no escucho nada ahorita Este juego se ha bogeado No puede ser No puede ser que ya en la primera parte Se te estés bogeando Juguidito A ver ¿Qué pasa? Cortex Tienes que ayudarme, Crash Ya lo has oído Quieren destruir nuestro hogar Humillarte Esclavizarte Y robar mi cerebro Como envidio la sencilla vida de la tribu Viviendo en armonía con la madre naturaleza El noble cerdo La humilde abeja Ya me acordé de esta parte Ya Ay, sí Acá me moría de la risa Todo lo que pasaba A ver Acá, bueno Acá básicamente Tengo que dejarle como el caminito Porque si no va a morir Va a morir este Porque Obviamente no puedo ver De donde camina Y va a morir Más Obvio A ver Esto A ver si no muero A ver si digo Si lo paso a la primera Gemma Adiós nomás Gemma A ver Pero después viene lo mejor Después va a venir lo mejor Vamos 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 Ay, no Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no No, no, no ¿Qué te sienta? No, corte No, no te acerques No te acerques No, puede ser Murió No, no te acerques No, está ahí Está ahí Está ahí Sobre ahí Voy a salir No No Esa planta Ya vamos Vamos pero todavía no acá, que paso ahí, que paso ahí, si estamos no juego, así estamos ya, ya, de juego tenía que hacer un gameplay tranquilo fue yo haciéndome el pro por todo el barrio así pero no, no, ya estoy muriéndose cuantas veces vamos, damos oh, pero en serio, no me he dado cuenta que este Crash no tenía sombra no sé si en el Crash 4 la tendrá, pero ya bueno, supongo que ya es muy tarde ya ya, jueguito, ya no más nada acá, déjame vivir fue, jueguito y ahora viene lo mejor, ¿no? no, todavía no ya, ahora sí, vamos ah, sí, ese oso, me acuerdo que yo intenté asesinar a ese oso sí, y no paraba de morir yo por intentar asesinarlo con esta, con esta de acá, a ver con esto yo lo intentaba asesinar pero no se podía necesitarlo intentar ahora por miedo, ya morí muchas veces ya a ver ahí está, vamos ah, lo siento, ya se fue y ya bueno no, 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 no puedo creer lo que hice este este como diseño de Crash, no no es de mis favoritos, por así decirlo ah, la ratatrampa, me hicieron la ratatrampa vamos y Papu Papu que no aparecía desde ese tiempo viene y se rapta a Cortex ya no puede ser, no puede ser imposible, infácil pero a mí me acuerdo que en el CTR de Papu Papu hablaba normal normal podía hablar el inglés se supone, ¿no? el español también, ¿no? hablaba, pero ya, bueno, ya será su descendiente de la tribu y el checkpoint ya bueno, creo que por acá nomás lo voy a dejar acá termina la primera parte de esta nueva serie y bueno, ya bueno, un bug ya un bug para despedir y nos vemos en el siguiente video adiós